Mi rojo como la gozadera No hay a mi mano como mi amor Y en el rojo cabichuela Seremos dos corruptos y se te vio Podemos hacer Lo que quieres hacer Por regalarme a tu cuerpo Me refieres con el cuerpo Acabas enamoras de cansancio Y si el remordimiento vienes por la voz Podemos hacer Lo que quieres hacer Por regalarme a tu ser Yo no odio el nombre de cada uno Si quieres comer, me refieres con el cuerpo Por regalarme a tu ser Tu eres mi propiedad Y si el remordimiento vienes por la voz Lo que quieres hacer Por regalarme a tu cuerpo No hay a mi estar en mi cuerpo Cargados en un estricas en sancio Y si el remordimiento vienes por la voz Y no lejos al sol No hay a tu ser No hay a tu ser Y si el remordimiento vienes por la voz